Buenas tardes, gracias amigos televidentes, tú lo has dicho, la situación es bastante crítica en este punto de la ciudad. Estamos ubicados en la 12 de octubre y Patria, vemos que los enfrentamientos con la policía se dan específicamente en la entrada de la Universidad Católica del Ecuador. Vemos que hay bastantes detonaciones, hay humo, hay gas, pimienta, lo que se nos han informado es que son cerca de 2.000 manifestantes y apenas 500 el personal de la unidad de mantenimiento. Se nos ha dicho además que ellos tienen voladores, tienen tacos de dinamita, tienen bombas molotov e incluso se han encontrado dos armas y hay un detenido por ello. Nosotros podemos ver todo el caos que hay más adelante, nosotros por seguridad estamos varios metros atrás, están lanzando piedras, ahorita también las unidades, los uniformados han dicho que van a utilizar el uso progresivo de la fuerza y por eso piden a la ciudadanía que no es parte de esta manifestación, que se retire a sus hogares, que se retiren también todas las personas vulnerables. Nosotros pues permaneceremos aquí para darles más información en nuestras próximas emisiones.